hp pavilion 400 auriculares gaming me gustan mucho estos auriculares pues no tienen cancelación de ruido y puedes hoy si alguien te habla es decir puedes escuchar lo que sucede a tu alrededor para mí importante para saber qué pasa en casa cuando veo una clase online también algo que me gustó mucho es que no sientes el vacío que generan otros cascos en los timpanos al ponértelos logitech g 332 auriculares gaming con cable la verdad es que tenía muchísimas dudas de cuál comprar si los g 432 con los g 430 bueno al final me decante por los g 432 por el software nuevo y tal y la verdad es que por el precio que me costaron y tal es una muy buena opción si se notan un poco plásticosos pero van bastante bien yo los uso para la ps4 y para el pc hay que decir que para el pc junto con el software y tal se escuchan bastante mejor y si tienes una aplicación en el ordenador como dolby atmos que mejora la calidad de sonido y tal se nota bastante es un poco incómodo en cuanto a regular el volumen pero no está mal y la calidad del micrófono la verdad es que es bastante buena antes tenía unos trito ni la calidad del micrófono era bastante bastante mala la verdad bastante recomendables auriculares gaming ps4 pues la verdad que no conocíamos esta marca y nos ha sorprendido mucho para bien me decante por este modelo porque parecía ligero y cómodo además las luces led laterales le dan un toque molón para quien te vea usarlos porque claro y el tema de que se puedan doblar es un puntazo para ponértelos y quitártelos parece que no pero es más cómodo al ser flexible los cascos son ligeros tengo otros que al rato se me hace pesado llevarlos pero con estos estoy comodísimo se puede regular la apertura para cabezones como yo y las almohadillas cumplen a la perfección en el altavoz izquierdo se puede regular el volumen y encender o apagar el micro esto me parece un puntazo porque en otros modelos estas teclas están por mitad del cable y a veces no es fácil localizarlos así que otro punto a favor para estos cascos y Gracias. 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 Gracias.